El mayor punto de preocupación en este momento para América Latina es Haití. Está ahí mismo, al ladito de nosotros. Haití vive una situación de caos. Por un lado usted tiene bandas armadas, organizadas, con armamento que no parece tener ni siquiera la autoridad de Haití. Una comunidad internacional que dice que va a intervenir y unas situaciones de extrema violencia. Yo recuerdo que cuando estuvo aquí el presidente de Guyana, estuve en un encuentro que se realizó con ese presidente que, como sabe, en la República Dominicana llegó a algunos acuerdos y contratos y nos invitaron a varios periodistas a tener la posibilidad de escucharle. Y ese presidente dijo, Haití vive una crisis que tiene tres niveles fundamentales. El nivel humanitario, la seguridad y la política. La crisis política, la crisis de seguridad y la crisis humanitaria. Y la humanitaria incluye a toda la gente. Esto es, si pueden comer, si pueden recibir servicios, los niños de Haití no pueden ir a la escuela. O sea, son familias que quedan literalmente fuera de sus casas. Eso pasa en Haití. Mientras tanto, el primer ministro de ese país que salió hace unos días, nadie sabe dónde está. Ariel Henry, el primer ministro, según los datos que circulan en la prensa haitiana ahora entre periodistas de Haití, habría intentado llegar a Haití, pero no pudo hacerlo porque el aeropuerto fue atacado. Ayer atacaron al aeropuerto internacional de Haití. De hecho, están colapsados, no hay vuelos, ni nacionales, ni internacionales. Dice el principal periódico de Haití, el transporte aéreo está paralizado con la suspensión de los vuelos nacionales e internacionales debido a los ataques al aeropuerto internacional de Puerto Príncipe. Mientras las bandas refuerzan su dominio y el terror en toda la región metropolitana. Dice que los vuelos internacionales e internacionales fueron todos suspendidos. Ningún vuelo comercial procedente de Estados Unidos o de Francia pudo aterrizar el lunes en el aeropuerto internacional de Haití, de Puerto Príncipe. No hay ninguna confirmación para el martes. No separaron vuelos nacionales. Ningún avión privado pudo utilizar la pista el día 4 de marzo. Los agentes de policía del servicio dentro del perímetro del aeropuerto se desplegaron soldados de las Fuerzas Armadas para intentar proteger las instalaciones. Fueron atacados varias veces, hicieron un boquete por un área del aeropuerto de las bandas tratando de entrar y al final de la tarde uno de los puntos fijos de la Policía Nacional Haitiana que controla el acceso al aeropuerto fue atacada por pandilleros que le prendieron fuego al área donde estaban. Entonces, la verdad es que este señor que está en pantalla asumió el poder después del asesinato de Haití de Jovenel Moïse y se ha pegado a esa silla que no hay forma. Ese señor está diciendo que su mandato termina en el 2025, en noviembre del 2025. En vez de decir, señores, vamos a preparar este año, vamos a ver si salimos adelante, hacer una propuesta, ponerse todo el mundo a trabajar. Él se faja y quiere estar en esa silla, en esa silla. Es lo único que quiere. Tengo algunas imágenes más, se las voy compartiendo en el orden en que la compartía con ustedes. Tanto de los colombianos, por ejemplo, que es la parte, digamos, que ha tenido una presencia internacional, un interés de la prensa. Así difundían los periodistas, la toma a esta cárcel, la cárcel principal de Haití. Más de 3.000 presos de todas las características. Ustedes pueden imaginar los delincuentes que están en la calle, más de 3.000 que fueron liberados. Solo quedaron 49, dice uno de los señores que está ahí. Este es el sistema de prisión de Haití. Ahí no hay condiciones para estar la cantidad de gente que estaba, pero por lo menos estaban detenidos, estaban presos. Imagínense ustedes los jueces, los fiscales, los policías, la gente a la que ellos habían hecho daño, presos que mataron personas, que asaltaron, que robaron, todo el mundo. No importa el expediente que tenga, esa gente está hoy en las calles de Haití. O sea que la inseguridad es terrible, es tremenda. Y bueno, el que ha motorizado esto es un señor conocido como Barbecue. Fue policía, es el pandillero, y es el siguiente video de ese pandillero cuando anunciaba, ustedes lo ven ahí, el grupo armados hasta los dientes, anunciando que la policía tiene que sumarse a sus pretensiones, tiene que sumarse a sus acciones, tiene que apresar al actual ministro, al primer ministro de Haití, esa es su meta, y ya lo habían dicho, que esa era la meta que buscaba. Por supuesto, esto constituye un grandísimo desafío para la República Dominicana. Ayer había una rueda de prensa, la semanal, en el Palacio Nacional, le preguntaron al presidente Luis Abinader, vamos a escuchar qué fue lo que dijo el presidente dominicano, en torno a la situación en Haití. Señor director, nos vamos con Luis Abinader, que es abordado sobre cuáles son las medidas que está tomando la República Dominicana ante este caos que vive Haití en las últimas horas. Esto que ves es territorio dominado por bandas armadas en Puerto Rico. Nos vamos con Abinader, por favor, con Abinader, el presidente de la República, así se llama. Eso que estaban adelantando es un reportaje que quiero que vean de cómo vive Haití y los ciudadanos. De manera común, esto fue un reportaje de la BBC el año pasado, pero es muy gráfico, muy claro sobre la forma de vida de la gente. Ahora, Luis Abinader es otra historia. Me dicen si la tienen. Aquí está lo que dijo el presidente de la semanal. Desde hace aproximadamente un año, el Consejo de Seguridad Nacional, que no había sido formado, lo formamos en este gobierno, nos estamos reuniendo prácticamente cada dos semanas para diferentes temas. Obviamente con la situación de Haití, nosotros hicimos, estuvimos en contacto el sábado, el domingo, y hoy tuvimos contacto físico con todos, menos con el ministro de Defensa, que está en la frontera. Y todas las medidas que hemos tomado en los últimos meses, pues la estamos fortaleciendo. Hay muchas medidas que son las medidas de control en la frontera, y hay otras medidas que por razones de seguridad nacional también no podemos expresar. Lo que yo le puedo decir es que hemos, el país y sus diferentes organismos, desde el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, y los diferentes organismos de seguridad están en alerta por la situación de Haití, y estamos tomando todas las medidas para tratar de continuar con el nivel de paz y control que tenemos en nuestra frontera. ¿Esa cantidad de presiones, papá, ¿algunas, alguna medida extraordinaria de ellas se han tomado medidas muy especiales? No, hay detalles, hay medidas que no podemos decir por seguridad, pero se están tomando las medidas normales de control en la frontera y estamos tomando otras medidas. Lo que yo le puedo decir es que vamos a tener una respuesta drástica, drástica, si aparece alguna de esas personas en el país. El grave problema es que esa gente no va a aparecer diciendo yo estuve preso, yo soy preso, sino que se puede colar, la frontera es amplísima. Hoy mismo me decía alguien de una persona que le dijo, mira, yo fui repatriado de República Dominicana y que pagó y logró volver. Entonces hay todavía vestigios de corrupción. Pensar que no hay corrupción es pensar que no hay frontera. Hay. Ahora, más que nunca, hay que poner mucha atención a todo el que trafique personas, a todo el que pase, porque algunas de esas personas querrán salir de Haití. Ahí está, por ejemplo, el jefe del cuerpo especializado que tenía la custodia del presidente, del presidente asesinado. Eso se escapó de la prisión. La mayor parte de los que participaron no se escapó, pero ese se escapó. Y hay otros con delitos muy graves. La verdad es que Haití no puede vivir un momento más duro y más difícil. Y para el mundo esa no es una prioridad. En Haití no hay nada que buscar, a no ser llevar ayuda, y los países no mueven sus tropas por el gesto de llevar ayuda, por mucho que digan que eso es lo que le mueve. Generalmente, cuando se hacen este tipo de operaciones, se involucra recursos naturales, algún tipo de relevancia en el ámbito de los intereses de países grandes. Y la verdad es que si fuera por la crisis humanitaria y por la situación que viven las familias, hace rato que todos los organismos internacionales hubiesen tomado algún tipo de decisión respecto a Haití. Yo he querido recuperar, porque a veces pensamos en cómo lo vive la gente. Y hay que tomar en cuenta que una cosa son los bandidos, los delincuentes, en toda sociedad pasa eso. Y otra cosa es la gente que lo único que quiere es vivir tranquilo, la gente que quiere vivir en paz. Eso pasa aquí en República Dominicana, pasa en México, pasa en Haití, o pasa en Gaza. Yo veía la crónica de un periodista palestino que decía yo durante mucho tiempo lo que hacía era que los fines de semana iba con mis hijos a una heladería. Y a pesar de que la situación era muy crítica, siempre yo buscaba tener el dinero para poder llevar a mis hijos a vivir esa experiencia. Hoy esa heladería ha sido destruida, no queda nada. Y mi hija me pregunta que qué vamos a hacer. Estamos huyendo, ya no tenemos casa. Entonces, eso te muestra que se rompe la cotidianidad. Mucha gente lo que quiere es vivir lo que vivimos nosotros. Vivir con sus hijos, ver a sus nietos, vivir la vida, de eso se trata, de vivir. Pero en Haití vivir no es fácil para la gente. Y este reportaje de la BBC hace un año, cuando todavía la situación no era tan crítica, nos dice hasta dónde puede llegar la vida de la gente. Vamos a verle. Esto que ves es territorio dominado por bandas armadas en Puerto Príncipe, la capital de Haití. Aunque parece que el mundo no lo ve, esta ciudad se ha convertido en un paraíso para criminales. Esta mañana, en un barrio de clase media, la BBC presencia una demostración de fuerza de la policía, minutos después de un tiroteo. Pero normalmente son las bandas las que tienen el control. Aquí hay más de 100 grupos armados que imponen la ley del miedo y del silencio. La policía todavía está buscando la escena aquí. Hay un AK-47 en el perro, y algunas amnuchas. Y también hay deslaces de sangre. Esto es un carro armado. La policía se han deten por dos semanas. Se han detenido por una ganga de las bandas armadas. Muchos de ellos murieron. Muchos de ellos murieron. Y obtuvimos el vehículo. Y esta es una de las armas que los malos tenían en sus manos. ¿Tienen muchos vehículos armados, los kidnappers? No sé, se han detenido. Estoy seguro que se han detenido. Cerca de ahí, el cadáver de un supuesto gánster. La policía dice que los detuvo. Por hoy. Del otro lado de la ciudad, François Sinclair acaba de ser atendido en un hospital de médicos sin fronteras. Se topó con un hombre armado y dos autos que bloquearon el suyo. Cuando intentó escapar, recibió un disparo en un brazo. Lo pensó mil veces, nos cuenta Sinclair. También dice que no ha llamado a su madre para contarle lo que le pasó. Está muy mayor, explica. Y añade que al final es mejor irse. Si puedes. Claudette es otra víctima reciente de las bandas. Fue herida por una bala perdida y perdió una pierna. No sabe qué va a hacer de ella ahora, dice. No puede caminar ni correr y le preocupa que ahora nunca podrá casarse. La guerra abierta entre bandas muchas veces estalla en plena luz del día. Según activistas en defensa de los derechos humanos, los grupos armados de Puerto Príncipe no tienen límites. Afirman que los pistoleros son aliados de políticos y policías corruptos. Hay muchos aquí con historias terribles, difíciles de contar y de escuchar. Como este hombre. Su barrio, controlado por un grupo armado, fue atacado por una banda rival. Por su seguridad, no mencionamos el nombre del barrio ni del grupo involucrado. Pronto, los pistoleros entraron en la casa. Cuando su sobrino intentó escapar de su escondite, lo persiguieron y lo mataron. Hay cosas que no se las desea a nadie, dice. Su esposa ahora está embarazada y no saben si él es el padre. También nos dice que Haití ha sido borrado de sus corazones. Algunos policías arriesgan sus vidas para intentar que las calles sean seguras, pero otros han formado sus propias bandas. Y el gobierno de Haití, débil y bajo sospecha, está acusado de mirar para el otro lado, mientras la crisis de violencia se recrudece. Eso ocurría hace un año cuando la BBC estuvo en Haití. Debo decir que fue un gesto valiente de esa periodista estar ahí. Muchos periodistas ya no volvieron a Haití desde hace tiempo. Conozco dos periodistas internacionales que recibieron ofertas de agencias de prensa internacional para entrar a Haití y han olvidado hacerlo. Es imposible. También buscan personal como camarógrafos, fotógrafos o personal que quiera manejar, pero en estas condiciones poca gente se animó a entrar a Haití. Recuerdo haber leído una crónica del asesinato de dos periodistas. Eran tres los periodistas que salieron a identificar a las víctimas de una masacre al sur de Puerto Príncipe. Ellos contaban, y eso fue poco antes de que la situación fuera tan caótica, o contaba uno de ellos, el que sobrevivió, que ellos llegaron al barrio y de repente comenzaron a llegar los pandilleros y ellos huyeron. Pero a dos compañeros suyos lo retuvieron, lo lograron agarrar y él logró escapar. Él llegó a una casa en las cercanías. En esa casa le entraron para una habitación. Y desde esa habitación él llamó a uno de sus compañeros que abrió el teléfono, pero que no pudo hablar. Lo único que decía, soy periodista, no soy delincuente, no soy policía, soy periodista. Y escuchaba la discusión y lo acusaban, tú estás espiando. Y él le decía, yo soy periodista, por favor verifiquen, soy periodista, no vine a hacer daño, no le hago daño a nadie, soy periodista. Y en un momento determinado, al otro lado del teléfono, escuchó un disparo. Y no tuvo ninguna duda de que su compañero había sido asesinado. La familia con la que él se estaba resguardando, le cambió la ropa, lo vistió como si fuera un campesino, le pusieron un sombrero, lo subieron en una moto y lo sacaron de allí. Corriendo el riesgo de que si le encontraban, por supuesto, toda la familia podría ser asesinada. Fue un gesto valiente de su parte. Posteriormente, algún mes después, yo me enteré que un periodista haitiano que estaba en situación de profundo riesgo, había pasado por República Dominicana para salir fuera del país porque una organización internacional le ayudó a salir. Pude verificar con un funcionario importante del gobierno dominicano de que efectivamente por nuestras tierras un periodista que había sufrido una situación muy difícil. No pude saber si se trataba del mismo periodista, pero espero que haya sido él que finalmente lograra salir de aquel territorio. Ustedes vieron la historia de ese señor que le abusaron de la esposa. El abuso sexual es un crimen de guerra. Yo veía el reporte más reciente de Naciones Unidas hablando sobre el uso de la violencia sexual en Gaza o de la violencia sexual en Israel cuando se dio el atentado contra israelíes. En muchos países, cuando hay situaciones de conflicto, armado, de guerra, las mujeres sufren la violencia sexual. Haití no es la excepción y se reporta que son frecuentes los abusos y que no tienen consecuencias porque hay pocas posibilidades de que la justicia funcione, de que la policía pueda atender el cúmulo de casos que se le presenta. Y ya ha llegado un momento en el que solo se les va el tiempo cuidando su propia seguridad. Es una pena y es una tragedia lo que viven los haitianos decentes y la gente que lo que quiere es vivir y trabajar porque hay un grupo que se ha ensañado de forma muy dura. La verdad que uno no sabe en qué va a parar eso recibiendo armas, recibiendo por ejemplo, se usaron unos drones para el asalto a la penitenciaría, que cada drone vale 22 mil dólares. ¿De dónde sacan tanto dinero y dónde lo pueden comprar? Eso hay que revisarlo. Mientras tanto, la solidaridad para la gente de buena fe, que lo que aspira es vivir lo más decente posible o por lo menos tranquilo. Vamos a ir a una pausa y regresamos de una vez. Tenemos más esta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!